El hombre que ayer mató a Rocío embarazada de nueve meses y dio a otra mujer y después se suicidó en una iglesia de Madrid era un indigente con múltiples antecedentes policiales, entre ellos tráfico de drogas y violencia machista. Jesús, un testigo del terrible suceso, nos relata cómo ocurrió. Él entró y le puso la pistola en la cabeza y la mató. A continuación me miró y pasó de mí, siguió para adelante y empezó a intimidar con la pistola como metiendo miedo. Volví a disparar, pero no a propósito a la persona que hirió. Él disparó y la pilló a esta mujer y la metió un impacto en el peso. Yo seguí quieto, seguí santa y él siguió para adelante andando. Y al llegar al altar, cuatro o cinco metros antes de llegar al altar, se arrodilló mirando para aquí, para la calle y mirando para la persona que había matado. Abrió la boca, se metió la pistola. Los sanitarios no pudieron hacer nada por la vida de Rocío, pero sí salvaron a su hijo haciéndole una cesárea. El bebé, que nació en parada cardíaca, fue reanimado y trasladado en estado grave al Hospital de la Paz, al igual que la mujer herida, cuya vida no corre peligro. Rocío, que era natural de Pontevedra, trabajaba en una sucursal bancaria de Caixa, Galicia, en Madrid. Y según la policía, no tenía ningún tipo de relación con su asesino, quien llevaba encima una nota de despedida, cuyo contenido no ha trascendido.